También queríamos cerrar con algo especial para ver cómo es realmente la maestría por dentro y también conversar un poco contigo. ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Qué tal, Víctor? Muchas gracias para comenzar por la oportunidad y por la invitación. Y bueno, trataremos de cerrar esto, como dices, con broche de oro. Bien, todo tranquilo, felizmente, la salud, respetando, que es lo importante ahorita en el contexto, y bueno, trabajando y adelante con el Perú. Sí. ¿Cómo, cuéntanos, tal vez vamos al inicio, ¿cómo te decidiste, digamos, estudiar la maestría? Tú terminas, tú estudiaste Derecho, ¿verdad? Sí, efectivamente, estudié Derecho y bueno, lo que me ha llamado bastante la atención siempre han sido los tipos vinculados a comercio internacional. Y en virtud de ello terminé ingresando a la SUNAR, donde pude ver temas vinculados precisamente a comercio de bienes. Y está, bueno, lo que pasa es que obviamente uno necesita irse especializando con el tiempo y tomar más conocimientos y ir adquiriendo mayores experiencias. Estuve buscando algunos programas que estuvieran vinculados al rubro en el cual me estaba desarrollando y encontré que teníamos a la maestría de Derecho Internacional y Económico, que tiene esos cuatro pilares, ¿no? Y dos de esos pilares están fuertemente vinculados a mi tema, que es uno el tema de comercio y el otro que es el tema de integración. Entonces, bueno, fui, asistí a las charlas de presentación de la maestría, pude ver un poco quiénes estaban dentro de la plana también de docente, y me di cuenta que era una maestría que encajaba bastante bien, uno, en principio, con los temas que quería ver, pero también me abría un abanico de posibilidades vinculado a un tema que tú manejas, que es el tema de inversiones, y al tema de desarrollo, que ya desde después lo vas viendo de una manera vinculado al tema de comercio y al tema de integración, que me pareció bastante interesante. Pero básicamente, o sea, digamos, así fue como que llegué a la maestría, ¿no? Buscando, vinculándolo a mi rubro y viendo que me abría posibilidades para ver otras cosas más que me servirán para especializarme en el tema de comercio internacional. ¿Y tú crees que después del tiempo ayudó en algo, digamos, potenció lo que ya conocías tú en la práctica, con esta visión tal vez teórica? Sí, claro. Pero, o sea, digamos, claro, la visión teórica que te brinda la maestría es muy buena, uno por los profesionales que tienen, porque manejan sus temas. Esto ya lo hemos mencionado antes quizás, pero, digamos, los profesores, fuera del marco teórico también varios de ellos han tenido participación en las negociaciones de TLC y te van brindando una perspectiva que es bastante única y personal sobre los temas que te ayudan a comprender mejor los procesos y que después tú vas extrapolando hacia tu campo de interés, ¿no? Entonces, para mí, pues que me haya servido, por supuesto, ¿no? Cuando he comenzado la maestría y en lo que he ido terminando, comenzó el tema de facilitación del comercio, el acuerdo de facilitación del comercio. Perú lo fue, primero lo, o sea, escribió y después ya con el tiempo lo iba ratificando y, bueno, y ha sido parte incluso de mi tema de tesis, ¿no? Vinculado. El mío era comunidad andina, pero también lo pude jalar al tema de facilitación del comercio, ¿no? Como las sanciones aduaneras como medidas restrictivas al comercio dentro de la CAN y jalándolo un poco también, que ya se estaba poniendo en boga el tema, a la facilitación del comercio de la OMC. Es un tema bastante puntual y bastante actual, digamos. ¿Tuvo bastante aplicación el tema de tesis en la práctica? ¿O es solo un problema real, consideras tú? Sí, claro. Lo que pasa es que en el caso de la tesis, lo que se analizaba era un tema de la proporcionalidad de la sanción. Entonces, si es que nosotros estamos interesados en cumplir con nuestras obligaciones internacionales, a las cuales hemos llevado por la suscripción de los diversos tratados, obviamente tendríamos que hacer una revisión de la proporcionalidad de nuestras sanciones. Y dentro de un tiempo se ha visto que sí se ha dado este tipo de situaciones. Es que sí, o sea, digamos, objetivamente hablando, sí ha sido bastante útil mi tesis para los fines de mi trabajo. Ahora, digamos, no es porque seas el invitado aquí, pero en verdad tú eres uno de los mejores alumnos y no eres el mejor alumno de la maestría y siempre durante la maestría se demostraba que le metías mucho punche y esfuerzo. ¿Crees que fue dura la maestría? Mucha gente dice que la maestría se sufre bastante porque tienes el trabajo, después del trabajo tienes que ir a estudiar. ¿Es duro? ¿Se sufre pero se goza o solo se sufre? No, 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 definitivamente, bueno, si quieres hacer las cosas bien, tienes que meterle esfuerzo definitivamente, como todo en la vida, no solo la maestría. Si quieres que seas el este, que te cueste, como dice la frase. Entonces, bueno, lo que pasa es que para poder prepararme de manera adecuada para las lecturas, para poder discutir en clase de manera apropiada, en el tema de comercio no era tan difícil, pero en el tema de inversiones o de desarrollo o de integración, mi conocimiento era bueno, pero no tan bueno. Entonces, lo que tenía la universidad, el programa, era que te brindaba estas lecturas y aparte tenías el material adicional que está en la biblioteca, libros muy buenos en realidad, que te permitía profundizar más en el tema. Entonces, sí, sí es, o sea, sí tienes que meterle esfuerzo, pero al final el esfuerzo paga, ¿no? Y la prueba de ello es que, bueno, me ha ido muy bien en la maestría, y creo que me ha ido bien a nivel laboral. Y también, bueno, digamos, el haber hecho bien lo de la maestría me dio la oportunidad de ir a WTI, World Trade Institute, y donde ya es una visión un poco, tú ya has estado por ahí, pero es una visión bien amplia del tema que está vinculado a lo de la maestría. ¿Tú crees que, digamos, tú dices el WTI es muy importante, es un centro muy especializado, pero ¿tú crees que un estudiante, un estudiante peruano va en mucha desventaja cuando va a tratar temas allá, o se podían seguir los temas? Claro, había una actualización, una especialización, pero ¿crees que se seguían los temas independientemente del idioma? No, mira, más bien justo, creo que con Enrique Cabrera, cuando fuimos allá, creo que te pudiera comentar, ¿no? Que cuando fuimos, o sea, digamos, el universo de estudiantes es muy variado, hay diferentes nacionalidades y diferentes profesiones, pero por lo que habíamos estudiado dentro de la maestría, podíamos llegar y tranquilamente hablar y explicar y poder intercambiar opiniones con los otros alumnos, con los profesores, y estábamos a la par. En realidad, una de las ventajas que tiene la maestría, nuevamente voy al bombo para la plana docente, que te prepara muy bien, pero aparte también, recuerdo que venían profesores de intercambio que te iban brindando el soporte académico, y te iban permitiendo conocer estos temas de una manera mucho más directa, cosa que cuando viajas a, no solo me imagino a World Trade Institute, pero cuando vas a cualquier otro ámbito internacional, es fácil poder conectarte rápidamente con los temas, porque son temas que ya has visto en la maestría, comercio de bienes, comercio de servicios, integración, o sea, en verdad, cómo se interpretan las normas dentro de GATT, en verdad, la maestría es bien completa bajo esos parámetros, y cualquier alumno que le ponga algo de esfuerzo a la maestría, cuando quiera ir a estudiar algo en otro lugar, se va a sentir muy fácilmente ubicado y con capacidad de poder participar plenamente. Muchas gracias a quienes están conectando recién, estamos hablando con Gonzalo Gamava, y nos está contando su experiencia como alumno de la maestría, pero también, digamos, él ahora es profesor asesor de tesis, y queríamos comentarte, preguntarte, ¿hay un cambio? Es decir, ¿hay un cambio en el nivel de exigencia cuando pasas a ser profesor, cuando estás del otro lado? Disculpa, esto puede ser una venganza personal, porque te hemos visto sufrir, digamos, en las clases, pero luego crees que estar del otro lado cambia, también eres exigente con tus asesoradas, asesorados. Bueno, la verdad es que creo que uno siempre debe tratar de mantener el estándar en lo que sea que haga, y, o sea, digamos, exigente en la medida de querer ayudar al asesorado a que pueda explicar bien qué cosa es lo que quiere lograr y que lo pueda plasmar, ¿no? Entonces, claro, al final no se trata de que la tesis es del alumno, ¿no? Lo que nosotros podemos hacer como asesores es tratar de guiarlos, decirles, por ejemplo, circunscribir el tema, o aterrizarlo un poco más, por ahí ayudar un poco en cómo estructurar la tesis, pero, o sea, yo creo que en realidad te podrán decir que con toda la buena intención del mundo poder guiar al alumno en la elaboración de su tesis y que cumpla los objetivos, ¿no? Entonces, sí, yo creo que soy un poquito exigente, pero es porque va a repercutir en algo bueno para que puedan plantear y sacar una tesis exitosa. Ya desde esta visión docente, la maestría siempre está tratando de incorporar, digamos, nuevos temas, porque en comercio se van abriendo temas y van dándose, ¿no? ¿Tú cuáles crees que serían temas importantes que podríamos tocar en la maestría de aplicación de lo que ya vemos de ir avanzando? Claro, por supuesto. Para mí temas importantes que veo tendría que ver algo vinculado con la Organización Mundial de Aduanas, con el tema de facilitación del comercio, con el tema de, bueno, esto lo veo así, ¿no? Como mercancías restringidas, el tema de... Dios, la posibilidad es bien amplia, ¿ya? Pero sí me parecería interesante también el tema de recursos naturales y el comercio internacional. Me parecería que es un tema bastante interesante que va escogiendo vidad conforme vayan pasando los... Ahorita ya es importante, pero vas a ver que más adelante me parece que va a tener una fuerte incidencia en políticas nacionales, de opinión, al menos. No, no, ahí discúlpame, tal vez esto salga de foco, pero quería aprovechar, no pedir una vuestra cortesía gratis, pero cuéntanos dos cosas. La primera es, ¿a qué te refieres cuando estamos ante estas mercancías, digamos, peligrosas o mercancías especiales que mencionaste? No, lo que pasa es que siempre hay un desconocimiento con respecto a qué cosa constituye una mercancía restringida o qué cosa es una mercancía prohibida y siempre es, creo que es saludable poder llegar al público y explicarle qué cosa, en qué cosa consiste en este tipo de mercancías, cuál es el tratamiento, por qué es que son así, por qué están en este tipo de categoría, cuáles son los mecanismos que tienen que, a los cuales tienen que aplicar para poder realizar su importación en caso de que sean restringidas, en caso de que sean prohibidas ni hablar, pero lo que pasa es que la gente desconoce bastante el tema de comercio internacional y el tema de aduanas, a pesar de los muchos esfuerzos, todavía no se llega a abrir totalmente, entonces me parece que es una beta interesante a conseguir para que precisamente todos se vean beneficiados para entender mejor el contexto y la situación en la cual se dan cierta situación. Claro, y la otra pregunta era justo mencionabas los recursos naturales, ¿a qué te referías de que, en tu opinión, es un tema que va a comenzar a crecer desde el punto de vista tal vez del aduano, del comercio, del comercio internacional? Del comercio internacional, yo estoy hablando ya de un tema, o sea, ahorita que me has preguntado lo veo como, o sea, te lo planteo de una manera gaseosa ya, en el sentido de, estamos hablando de recursos naturales, digamos, madera, estamos hablando de, agua, por ejemplo, en el futuro, estamos hablando de, de especies naturales, o, bueno, no sé, pesca, por decirlo así, y el tema sería ver cómo el comercio internacional puede facilitar y cómo puede proteger también, porque son, son recursos naturales, y habría que ver qué es lo que se, qué tratamiento, cómo se está regulando a nivel de normas internacionales y cómo aterriza en normas nacionales esta situación y la protección que puede haber al respecto. Sí, claro, pensaba, lo que decías, claro, ahora incluso al inicio de la pandemia teníamos estos problemas con que algunos estados estaban deteniendo cargamentos de, digamos, de productos médicos que iban destinados a otro lugar, ¿no? eso también puede estar regulado por la AMC, como tú dices, quién sabe, si se está negociando con agua, si en algún momento en algún país hay una sequía por donde esté yendo el avión, el buque tanquero y que la quieran detener, se pueden generar problemas reales, ¿no? Es un tema bastante interesante el que planteas. O sea, digamos, yo creo que al final no solo en temas de comercio, sino ya, digamos, a nivel general siempre uno tiene que estar pensando uno o dos pasos hacia adelante, ¿no? Entonces, los temas que están en boga, tratarlos, pero también un poquito anticipar qué puede venir más adelante y ver cómo irnos preparando, ¿no? Para que no nos agarren por sorpresa. ¿Qué tal? A todos y todas quienes recién se están conectando, estamos hablando con Gonzalo Gamava, él nos está contando su experiencia de cuando fue alumno de la maestría, también nos está comentando su experiencia ya como profesor asesor y también viendo nuevos temas que podemos tratar en la maestría, así que si tienen alguna pregunta también pueden hacerla por, digamos, el directo de Facebook y las transmitiremos directamente aquí. Otro tema, tal vez ya volviendo a la parte anecdótica de tu vida en la maestría, nos has comentado que habían algunos cursos que eran más difíciles que otros, ¿qué curso recuerdas por su especial dificultad o por las anécdotas que sucedieron allí? ¿Qué curso viene a tu mente después de estos tiempos? La verdad es que yo creo que cada curso de la maestría tenía su grado de dificultad, por decirlo de alguna manera, pero me parecían muy buenos y con respecto a las anécdotas, digamos, mencionar sin mencionar nombres y nada de nada ahorita, bueno, lo que me queda siempre claro es el tema de que al menos en nuestro grupo de maestría la gente era bastante unida y iba terminando las clases, me acuerdo de los sábados, mejor dicho, entre clase y clase de los sábados que arrancábamos en la mañana y después teníamos las clases en las tardes con la doctora Giovanna, nos íbamos a la cafetería a leer y prepararnos porque la doctora escapa y te hacía preguntas muy concisas y que tenías que saber la respuesta y la verdad es que nadie quería quedar mal, entonces ahí siempre repasando, leyendo, me parecía bastante interesante la dinámica con el resto del grupo y bueno y se ha formado un grupo bastante bueno dentro de la maestría, seguimos teniendo el chat grupal, la gente comenta, publica cosas y me parece que bueno dentro de la maestría también es importante este tema de tus compañeros de formar vínculos, de formar contactos bien para la verdad porque también en algún momento quizás estas personas pueden brindarte alguna retroalimentación o algún consejo con respecto a algún tema del trabajo que puede ser muy útil. Nos ha llegado Gonzalo una primera pregunta de Facebook, todavía no nos ponen el nombre pero nos preguntan ¿por qué no incidir en temas más operativos de aduana en la maestría? ¿qué opinas tú? ¿crees que sería interesante incidir en esos temas? Yo creo que sería importante ver el tema de aduanas operativamente en la maestría y bueno al final creo que eso queda más en cancha del director de la maestría responder si conviene pero yo creo que cualquier persona que esté metida en comercio internacional te dirá que siempre es bueno tener un input con respecto a estos temas ¿no? Yo creo que sí gracias por la pregunta y sí estábamos conversando con Gonzalo sobre estos temas porque sí creo que en la maestría tenemos una fuerte base en lo general y sí creo que debemos ir comenzar a explorar en la aplicación digamos ya interna lo hemos intentado con algunos cursos de facilitación al comercio pero justamente estamos explorando con Gonzalo y con otros y otras alumnas en potenciar ¿no? y sí se vienen digamos cursos que involucren lo internacional con lo operativo ¿no? Sí gracias gracias por esa pregunta mientras estabas comentando sobre la importancia también de digamos de de poder de poder tener esta parte humana ¿no? de que esta parte humana también es importante ¿crees que también un porcentaje de la vivencia de la maestría es esta parte humana? Sí yo creo que sí mira ¿sabes qué cosa? cuando nosotros hemos ido a la maestría nuestro grupo era bastante amplio ya o sea digamos habían abogados pero también habían economistas y incluso Digna que era filósofa le otorgaba el punto digamos humano del asunto porque quizás nosotros como abogados o como economistas estamos más enfocados en temas de normas o en temas cuadros números estadísticas pero la parte de desarrollo que tiene el pilar de desarrollo era bueno porque digamos como que te hacía aterrizar un poquito en temas que son o sea que tienes que ver no solo es digamos obtener las mayores ganancias posibles o el mayor porcentaje de liberación en tasas sino también ver el efecto que esto puede tener en el resto del país y que o sea si realmente la política que tú estás tomando realmente va a beneficiar o va a apuntalar algún sector o algún grupo en particular entonces me parecía bastante bueno ¿no? y sí era bastante bueno en verdad eso es interesante claro me acuerdo en esa maestría tenían la posibilidad de contar con claro se piensa que solo para abogados y abogadas pero hemos tenido economistas como dices hemos tenido filósofos filósofas que luego también incluso han ido ampliando un poco los lugares en los que se involucraron tal vez se fueron hacia lo internacional pero supongo que también el tener estos compañeros y compañeras permitían que las noches o las tardes o la sobremesa del sábado por la tarde fueran más amables ¿no? así es más amenas y el intercambio cada uno tiene un input como persona entonces el punto de vista que tenga cada uno es válido y bueno obviamente enriquece bastante la discusión que puedas tener en los ámbitos de la maestría y en los ámbitos de la vida sí sí ustedes creo que tenían un grupo que algunos incluso volvían en auto juntos después de después de clases ¿no? sí claro que sí bueno en mi caso particular digamos el grupo con el cual regresaba era Cristina y con y con Digna regresábamos bueno en esa época a las 11 de la noche así bueno 10 10 y media salíamos de la maestría de la universidad perdón después de sacar libros o lo que pudiéramos de la de la biblioteca para poder irnos preparando de cara a los a los trabajos que había que hacer y y eso ha sido también bastante bastante amena y llevadera la la experiencia ¿no? y también justo ahorita que lo mencionas una vez a a Vanessa a Vanessa Riva Plata Cristina justo la jaló la única vez que la jaló la única vez que la jaló ya este más mala suerte cuando estábamos regresando tocan y Vanessa cosa más está preocupada así porque bueno o sea digamos como te digo la única vez que 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 la habíamos jalado y justo tuvimos este pequeño percance pero sí cosas son cosas para reírse un rato y también bueno lo bueno era después de las bueno cuando ya acababa el ciclo había antes el tema de las reuniones que teníamos y también que se fomentaban en la casa del doctor Monteagudo que era un feedback entre los alumnos y los profesores como para bueno para ustedes en esa época profesores les servía como para saber en qué cosa habíamos ido bien y qué cosa quizás nos faltaba apuntalar y bueno y da un tema de camaradería y por realidad que que hacía mucho mejor la mucha más gratificante de la maestría Gonzalo tenemos una sorpresa porque como era el episodio final y ya que ya que has convocado a esa persona queremos que se defienda hemos invitado a alguien muy especial de tus épocas de maestría para que nos ayude en estos últimos minutos de la entrevista es una sorpresa a favor y tenemos el micrófono abierto a Cristina Cristina ¿nos escuchas? ah no hola hola buenas tardes gracias por la invitación gracias por hacerme partícipe de esta linda sorpresa para Gonzalo para mí también cuando recibí tu llamada Víctor para mí es un gusto es un placer poder saludarlos aunque sea de esta manera estamos en épocas difíciles pero mira ya han pasado buenos años ¿no? tan rápido de que terminamos la maestría con Gonzalo y fueron dos años realmente maravillosos compartimos muchas experiencias muchas vivencias muchas anécdotas la que cuenta Gonzalo pues fue de qué vergüenza tenía el carro repleto 11 de la noche efectivamente y justo 11 de la noche porque se supone que ya no hay mucho tráfico ¿no? y nos chocaron yo no choqué ojo sí fue por atrás fue por atrás o sea digamos Cristina Cristina cosa más súper conductora a todo esto dicho sea de paso doy fe de eso cosa tranquilamente que vete a 10 así si es que existe pero por atrás fue que nos chocaron entonces ya contra eso no hay tiempo buena cara pero la cara de Vanessa un poema pues así que sí pues Gaje es del oficio Gaje es del oficio pero este bueno pues como eso es un montón en realidad ¿qué más? recuerdo que hemos llevado he llevado a Gonzalo un matrimonio después de una clase claro se escapó un rato un matrimonio que era cerquita de la universidad pero era con permiso de la doctora Joana porque ahorita me escucha la doctora y yo es como la doctora se le comunicó la doctora la doctora la doctora sí sabía pero sí pues Cristina me apoyó en esa en esa gestión no y era era un tema porque era llevar el terno guardarlo ya después en el en el bueno en el break era el almuerzo y a cambiarse pum con las mismas para allá sí buenos amigos pero son experiencias así que en verdad lo que hacen es fortalecer la amistad con Cristina ya somos buenos amigos y después de eso queda el tema de salir a comer sushi cosas así y cosas así digamos después de es verdad después de la maestría este y cuando yo todavía no tenía mi barbita de mi bebé hemos salido con más frecuencia es verdad con las con los amigos de la maestría ha habido una última reunión grupal bueno que Gonzalito no pudo estar pero nos fuimos a comer de bichitos ya con mi bebé con los chicos de la de clase de la promoción hemos tenido también el gusto de participar en reuniones ya como como amigos con con la doctora Giovanna por ejemplo que fue una última navidad ¿verdad? antes de la antes de la pandemia nos hemos ido a tomar un café bueno a recordar viejas experiencias ¿no? y creo que el cariño personal y el respeto profesional es lo que se ha fortalecido en todos estos años eso creo que siempre pasa ¿no? es decir no sé si es porque han sufrido juntos y juntas o por la dificultad antes los trabajos grupales no se podían hacer por sub había que agenciárselas para unirse que eso genera vínculos ¿no? y vínculos muy bonitos entre ustedes sí es cierto ahora es verdad la gente se va acostumbrando a lo que viene en la vida no a las circunstancias hoy todo es virtual ¿no? pero cuando estás pues frente a frente se generan otro tipo de situaciones ¿no? el compartir el último bocadito del plazo quien maneja quien nos lleva quien jala esta vez quien pone no sé pues la ronda de café cuando estás estudiando son otro tipo de situaciones ¿no? es verdad pero bueno yo les diré que en este caso Gonzalito no era no era mucho de querer estudiar en grupo ¿no? ¡Ah! ¡Ah! Los trabajos grupales sí los trabajos grupales sí porque hay que hay que repartir tareas y formar una dinámica ¿no? pero si era estudiar por un tema particular un examen no, no, no él solito nada personal como siempre Cristi el tema era el tema es que para mí es un poco más difícil concentrarme y eso desde la época del colegio digamos veo que mucha gente tiene facilidad de estudiar en grupo y intercambiar las ideas y todo pero si es que yo todavía no no había visto el tema prefiero leerlo primero por mi lado masticarlo y ya después poder tener algo con que con que dialogar y poder intercambiar con los compañeros entonces ahí ese era el el tema por decirlo de alguna manera pero son diversas maneras de técnicas o maneras de estudiar que bueno ya uno como ha dicho bien Cristi se va se va acostumbrando pues ¿no? ahora en esta época de COVID bueno pues ya digamos el tema de las distancias se van rompiendo un poco y bueno lo que lo que perdías quizás de tiempo en desplazarte que puede ser una hora hora y media este yo me acuerdo con Cristi llegando al al estacionamiento donde dejaba su carrito rojo ya este llegando tipo a las once de la noche y eso era porque ya llegamos al estacionamiento y ahí me faltaba a mí por lo menos media hora este micro camino a a mi casa en la 23B creo si no me equivoco bueno pues son esas cositas que te van marcando ahora me imagino que los alumnos quizás en la maestría tienen la facilidad de no tener que consumir ese tiempo en desplazarse y quizás para poder profundizar y sacar mejores notas todavía entenderé yo no, sí, sí la dinámica ha cambiado tiene ciertas ventajas aunque sí es cierto que como dice Cristina también hay otras que creo que se puede que se extrañan ¿no? la posibilidad tal vez de una reacción en el momento de si alguien está hablando y tú poder complementar a veces tienes que esperar a que a que uno lo cual también no es que vaya con otro respeto pero hay cosas que surgen en la interacción que son muy útiles que también son válidas pero sí la educación a distancia es diferente se aprovecha pero hay ciertas cosas que también se extrañan ¿no? es creo que no es no es todo malo ni todo bueno cierto bueno son temas que se van a ir quizás perfeccionando de cara al futuro y también nuestra nuestra forma bueno digamos nuestro carácter nuestra forma de ser nuestra sangre latina por decirlo de alguna manera hace que nos guste este tipo de interacción de poder tratar de vernos y bueno definitivamente se extraña en el tema de trabajo también poder una cosa es hablar con la gente por Zoom y otra cosa como dicen ustedes es poder tener ese diálogo un poco más fluido cara a cara pero igual es cuestión de irse adaptando poco a poco pero yo creo que la maestría puede ir migrando a sacar la ventaja de la parte virtual para también evitar mientras el tráfico en Libra sigue empeorando creo que hay cosas que se pueden aprovechar y ver cómo se condensan también la parte la parte presencial todo cambia y creo que nos vamos nos vamos adaptando también a mí me parece que una gran ventaja del mismo virtual es que vamos a poder tener o van a poder participar de la maestría alumnos que no están en Lima ¿no? le recuerdo que la maestría tenemos teníamos un compañero que solamente por un tiempo tenía que llevar clases los sábados solo las clases de los sábados en el curso de los sábados porque tenía que viajar hacia Lima ¿no? entonces era muy retador entonces ahora teniendo la maestría virtual adiós gracias en estas circunstancias alumnos que están fuera de Lima van a poder acceder a la maestría y no estar pensando en conseguir quizás un trabajo aquí dar la posibilidad de acomodarse en un alojamiento entonces creo que como todo tiene sus ventajas y desventajas pero creo que alguien que estuvo fuera o está fuera de la capital y desea acceder a la maestría va a tener una muy buena oportunidad definitivamente se nos ha ido casi el tiempo pero no sé si tanto Cristina como Gonzalo quisieran dar algunos últimos comentarios les agradezco muchísimo haber estado aquí bueno por mi parte a los aspirantes a a maestros y a los que estén inscribiéndose en la maestría decirles que personalmente yo esperé cuatro años para para poder este ingresar a la maestría porque la primera vez se me escapó la inscripción luego no sé qué pasó creo que también viajé por las épocas de 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 la de la inscripción postulación y yo me moría por entrar a la a la maestría porque siento que es una de las pocas pocas maestrías en el Perú que te dan que te ofrecen la posibilidad de llevar cursos de tan elevado nivel y de tan especial contenido o sea definitivamente no va a haber otra que si estás dentro del mundo del de del derecho internacional económico temas de inversión temas de TLC de negocios y comercio internacional es la que te van a dar las herramientas para poder desarrollarte profesionalmente y no solamente herramientas prácticas sino un nivel de profundidad de los temas que te van a ser muy reflexivos y te van a ver te van a ayudar a ver muchos aspectos de diferentes puntos de vista yo los animaría realmente a que la lleven el nivel es extraordinario conoces a maestros de primer nivel y igual los compañeros con los que vas a vivir en los cursos sea virtual o sea presencial van a requisarlos un momento muchas gracias Cristina Gonzalo mira la verdad es que me abono a las palabras de Cristina la calidad de la plana docente la calidad de de los textos y del material y de los cursos que van a recibir los alumnos los postulantes los aspirantes a magister del MDAI es 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 óptimo y a nivel nacional y me atrevería a decir a nivel regional es es a uno entonces mi recomendación sería para aquellos que quieran profundizar en temas de comercio internacional ya sea bienes servicios por ahí propiedad intelectual aquellos que quieran ver temas de integración ¿no? trabajar en organizaciones internacionales aquellos que quieran ver temas de desarrollo también o temas de inversiones que quieran una buena maestría yo bueno doy fe de que este programa es de lo mejor que vas a poder conseguir acá en el Perú y que sumado a la reputación de los profesores a los materiales a la biblioteca que manejamos ahora con los recursos textos y acceso a base bibliográfica que hay te va a brindar una experiencia única que te va a permitir estar digamos en un lugar muy bueno en temas académicos y con una buena expectativa de poder dar empleos en otros rubros o cosas vinculadas a la de la maestría muchísimas gracias a ambos sus palabras son muy cariñosas y muy amables yo sé que no es de publicer y por eso se los agradezco solo agregaría lo que ustedes dijeron lo que nuestros amigos y amigas que nos están viendo han visto la maestría si bien te abre todas las posibilidades que les han comentado Cristina y Gonzalo también permite estrechar vínculos y conocer personas cuya amistad va a perdurar creo que ese es un plus que a veces uno no lo piensa pero que de por sí se va dando y me alegro porque las personas buenas tienden a unirse y me alegra mucho que esto haya sucedido entre ustedes entonces el proceso de admisión ya no es tan engoboso como en la época de Cristina ahora es virtual es básicamente el CV y unos pasos así que gracias a esas experiencias la universidad ha ido mejorando así que tienen hasta hoy quienes estén interesadas quienes estén interesados para inscribirse el link se los está dejando Diego Félix muchas gracias a todos y todas gracias Gonzalo gracias Cristina por este programa de cierre de temporada y pues bueno nos seguiremos viendo virtualmente y espero que pronto también cuando todo esto pase de otras maneras gracias que estén muy bien hasta luego gracias cuídense chao Cristina chao Víctor chao